¡Hola! ¿Qué tal invaders? Yo soy Jamemir y el día de hoy tenemos un nuevo unboxing y reseña y hoy se trata de algo bastante diferente, como pueden ver es una caja más grande de lo común y seguramente por el logo ya podrán estar pensando que es algo de HP y seguramente por la caja ya estarán pensando que es una laptop pero esta vez se trata de una laptop un poquito diferente, algo especialmente hecho para los que se dedican a trabajar Sí, es una Workstation, es la HP ZBook Workstation Studio G3 Un nombre bastante extraño, bastante largo, pero bastante importante que diga todo eso porque este equipo tiene muchísimas diferencias entre las diferentes Workstations que existen entonces esta que tenemos frente a nosotros no sabemos bien cuál es la que es porque nos enviaron esta nada más diciéndonos que era la ZBook y listo la parte de estudio G3 ya lo vimos hasta que nos llegó hace un ratito y pues nos pusimos a investigar rápidamente qué es lo que viene dentro y pues nos dimos cuenta que existen muchas configuraciones encontramos que existen configuraciones desde Core i7 hasta un Xeon para ser más específicos nos encontramos con el Xeon E3 el 1545M o el 1505M y para la parte del Core i7 tenemos el 6820HQ o el 6700HQ entonces pues tenemos cuatro diferentes procesadores que tenemos disponibles para poderle poner a esta Workstation que como les dije no es un equipo que vayamos a poder encontrar muy fácil por ejemplo en una tienda, en un Liverpool, un Palacio de Hierro, cosa por el estilo vamos a tenerla que pedir específicamente para nuestras necesidades ¿por qué? porque como les dije es especialmente hecha para trabajo para los que saben estarán preguntándose como para qué trabajo porque esos procesadores pues son un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados a lo común entonces pues son especialmente hecha para arquitectos para animadores 3D gente que se dedica por ejemplo a editar video editar fotografías este equipo es perfecto entonces ¿por qué es perfecto? en realidad aparte del puro procesador tenemos adentro del equipo un NVIDIA Quadro algunos se estarán preguntando en este momento ¿qué caramba es eso? NVIDIA pues obviamente se dedica a hacer las tarjetas gráficas todos estamos acostumbrados a estar oyendo sobre las GTX que son especialmente hechas para juego bueno pues la parte de la familia de la NVIDIA Quadro es especialmente hecha para trabajo especialmente para poder estar renderizando un poquito más rápido podemos hacerlo con una GTX normal sí pero la Quadro lo hace muchísimo más rápido y esta HP ZBook tiene adentro una Quadro M1000M 4 GB de memoria GDDR5 entonces eso nos va a estar ayudando muchísimo para poder renderizar muchísimo más rápido y claro lo que acompaña a este procesador y esta tarjeta gráfica es la RAM que en el caso de esta HP es una RAM de 32 GB lo cual pues para muchos nos va a sonar excesivo y para los que trabajan en verdad con esos renders sabrán que esos 32 GB a veces son lo mínimo que necesitamos porque a veces incluso necesitan hasta 64 GB y por último para seguir con las especificaciones tenemos la pantalla que es una pantalla de 15.6 pulgadas que existen varios casos que puede ser desde HD hasta Ultra HD y pues ya que terminamos de estar hablando de las características pues vámonos directamente a abrir el equipo listo ya lo abrimos acá y en la parte de la derecha nos encontramos directamente la laptop aquí ya la tenemos de este lado tenemos pues toda la parte de los papeles ahorita lo leemos para saber exactamente que equipo fue el que nos mandaron los típicos plásticos para poder proteger el equipo y listo wow como pueden verla es una laptop bastante bonita como en un gris oscuro y tenemos aquí unos como diseño de puntitos por toda la parte de arriba se siente bastante bien y te da muchísimo más agarre luego algo que me encuentro por acá atrás es estas como rejillas por ejemplo en este caso es la primera vez que me encuentro una laptop que tiene toda esta rejilla abierta entonces todo el aire va a estar circulando por aquí bastante bien para que podamos enfriar nuestro procesador y la tarjeta de video que normalmente en las workstations o cuando hacemos renderizado y cosas así se calientan muchísimo las laptops y vamos a ver que más tenemos dentro del paquete y al parecer dentro de la caja ya nada más nos queda el cargador es como pueden ver un cargador muchísimo más grande de lo que estamos acostumbrados normalmente los cargadores de HP son unas cosas así chiquitas pero en este caso como ya estamos hablando de un equipo pues de trabajo que necesita un poquito más de corriente para el procesador y para nuestra tarjeta gráfica pues necesitamos un cargador bastante más grande y con esto vamos terminando el unboxing de esta HP ZBook G3 Studio que es un equipo especialmente hecho para trabajo que ronda los 40 mil a 60 mil pesos dependiendo de lo que le vayamos poniendo y pues este nada más es el unboxing en unos días estarán teniendo el review completo en video yo fui Jaime Mir y nos vemos la próxima adiós